Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las infecciones bacterianas en el trasplante renal. Mi nombre es Nathalie Chavarriaga Ruiz, yo soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia y en este momento estoy con el doctor John Freddy Nieto, el cual es especialista internista nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, las infecciones, como hemos venido hablándolo, son una causa de morbilidad y mortalidad muy grande en todos los trasplantados en general. Hablando específicamente de los trasplantados de órganos sólidos, pues van a ser un problema muy grande ya que van a aumentar la morbilidad y la mortalidad y esto va a depender del tipo de trasplante que se realice. Hablando específicamente de los trasplantes renal, este va a tener una incidencia de infecciones bacterianas en un 47%, siendo el causante de las hospitalizaciones posterior al trasplante en un 26% y llevando a la mortalidad de estos pacientes trasplantados en un 40%, la cual pues es bastante significativa. Entonces, las infecciones bacterianas se pueden dar por complicaciones al momento del trasplante, por infecciones nosocomiales, por infecciones adquiridas en la comunidad y esto pues lo vamos a ver en un tiempo como más posterior al trasplante, no inmediatamente realizado el trasplante y por las derivadas del donante. Entonces, las infecciones de vías urinarias van a ser la mayoría de las infecciones que se producen en esta población. Y acá vemos cuáles son las causas más comunes de infecciones que presentan estos pacientes, que van a ser las infecciones de vías urinarias, las infecciones de la herida quirúrgica, la neumonía bacteriana y las bacterienes. Normalmente, pues todos estos van a llevar a que los pacientes tengan una hospitalización prolongada o van a llevar a que tengan múltiples re-hospitalizaciones. Entonces, acá vemos cuáles son las especies de bacterias más comunes durante el trasplante renal, las que pues hacen efecto de sobreinfección y vemos que las más comunes normalmente pues acá nos muestran más que son los gran positivos, pero sin embargo, si estamos hablando de infecciones de vías urinarias que va a ser la más común, pues van a predominar las gram negativas. Sin embargo, en el resto de las otras infecciones podemos ver que se pueden dar por predominante, por la estafilococulasa negativa, por el enterobacter, por el estafilococo aureus, coliclepsiella, las hebdomonas, el citrobacter, prótex y el enterococo. Entonces, no todas las bacterias que acabé de mencionar, pues van a ser las causantes en un tiempo igual. Siempre vamos a tener que saber cuál es el momento que está viviendo el paciente, si el momento es en el momento perioperatorio o si es posterior al trasplante de entre uno a seis meses, que es el momento donde se instaura la inmunosupresión y pueden haber algunos gérmenes que son más específicos en este momento, o posterior al trasplante que pueden ser gérmenes oportunistas. Entonces, en los meses posteriores a la operación van a ser más predominantes las infecciones por el estreptococo, por micoplasma, por legionela, listeria o salmonella. Y entonces tenemos que tener en cuenta que normalmente en los primeros meses, pues va a haber un efecto de prevención con las profilaxis que se dan para otras infecciones, como por ejemplo, los pacientes se les da alquimetropin sulfametoxasol, lo cual puede disminuir la incidencia de todas las infecciones. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de las infecciones de vías urinarias. Entonces, por su importante impacto en el trasplante renal, estos son un problema muy importante en estos pacientes. Van a ser la infección más común, siendo la causante del 30% de las hospitalizaciones y teniendo una prevalencia entre el 7 y el 80%, y esta puede ocurrir en cualquier momento posterior al trasplante, teniendo una incidencia mucho mayor entre los primeros 3 a 6 meses. Este es un estudio que se hizo en España, donde se evaluó 4.338 pacientes por un año. Y acá podemos observar que se hizo en órgano sólido, evaluaron pacientes que fueron trasplantados de riñón y páncreas, de hígado, de corazón y de pulmón. Y acá, pues que es para mostrarles también, básicamente, cuál fue en el del trasplante renal la frecuencia en que se presentó este tipo de patologías con una incidencia que es de 0.45 episodios por cada mil días de trasplante. Y vemos que la forma clínica más común y fue la cistitis, seguida de la piel o nefritis, y la mayoría de los episodios se dieron entre el primer mes y la mayoría en sí se dieron entre los 2 y los 6 meses. Vemos también acá cuáles fueron los patógenos más prevalentes en esta enfermedad y vemos que la coli fue la primera causante de este tipo de patologías, seguida por la clepsiela, la pseudomonas, por el enterococos y los otros negativos. Y el tratamiento de elección en este tipo de estudio fueron las quinolones. Acá para mostrarles cuál es el riesgo, según algunas características que tengan este tipo de pacientes para presentar la infección de vías urinarias y podemos ver que ser mujer es un factor de riesgo para tener este tipo de infección. Adicionalmente, también depende el tipo de inmunosupresión y acá se vio que estaba más asociado al uso de bacillix y también los pacientes que estuviesen en diálisis o que hubiesen usado antibiótico previo a esta infección que hayan cursado con un rechazo agudo. Iban a tener un riesgo mucho mayor estadísticamente significativo para presentar este tipo de patologías. pacientes. Entonces, los factores de riesgo son multifactoriales y estos están determinados por la interacción entre los factores del receptor, agentes patológicos y las anormalidades patológicas e anatómicas. Entonces, acá vemos que los factores de riesgo los podemos dividir en un momento que sea pretransplante y en otro momento de posttransplante. Entonces, van unos factores de riesgo que prácticamente van a ser fijos, van a ser pues como lo vimos en el estudio previo, es que sea mujer, que tenga un antecedente de diabetes, anomalías del tracto urinario o que tenga glomerulonefritis. Otros van a ser que tengan un estén ureteral que se les ponga en el momento del trasplante, que tenga manipulación de la vía urinaria, que el donante sea cadamérico y que se haga un trasplante de doble riñón. Y posteriormente del trasplante van a tener mucha importancia la inmunosupresión, como lo vimos que se expresaba en el estudio, el rechazo agudo y la función retrasada o disminuida del injerto. Otras cosas que también, como lo estaba escrito ahí, pero que también tenemos que tener en la parte posttransplante, es que el reflujo vesicureteral es una de las grandes causas de presentar ese tipo de patología recurrente. La hemodiálisis, como también lo vimos en el estudio, y las infecciones de vías urinarias recurrentes previas. Entonces, siempre vamos a tener que evaluar si el paciente está cursando con bacteriurias asintomáticas, ver si hay piel o nefritis en el injerto y entonces evaluar a largo plazo si esto nos va a llevar a una mayor disfunción del injerto y disminuir la sobrevida del injerto. Entonces, acá para mostrarles cuál es el riesgo que tienen por los factores de riesgo que les acabé de demostrar y acá lo vemos en la evidencia, que pues obviamente así como lo vimos en el estudio registro y vemos que acá las mujeres tienen un riesgo mucho mayor en este, vemos que el reflujo vesicureteral también es muy alto el riesgo de presentar este tipo de infecciones de donante cadavérico y incrementar la inmunosupresión. Vean que es muy alto el riesgo de presentar este tipo de patologías. Acá pues no vamos a hablar de bacterias, pero vemos que también tener candiduria este va a ser predominante más en las mujeres y cuando hay estancias en UCI y la piel o nefritis aguda. También vemos que se ve más en las mujeres cuando hay episodios de rechazo, cuando hay múltiples infecciones de vías urinarias y cuando la inmunosupresión se asocia a micofenolato. Entonces hablando un poco de la fisiopatología, vemos que pues los pacientes van a tener una predisposición si no hay un esfínter entre el uretra y la vejiga nativa. Entonces normalmente de esas bacterias pueden ascender de la uretra a la vejiga y esto pues también va a depender de la virulencia de la bacteria, si tiene presencia de fibrias o que tengan, que están en la superficie del pil, aquí me equivoqué. Y esto se va a ver más entre, más o menos, en un 80% en las especies de las Echerichia coli. También tener en cuenta que cuando hay piel o nefritis va a haber un ascenso de la creatinina, el cual pues va a ser transitorio y que posteriormente al pasar este proceso infeccioso pues va a resolver y va a volver a bajar al estado basal, dependiendo de su gravedad. Y acá lo podemos observar en este estudio donde se evaluó a 72 pacientes trasplantados renales, donde se les hizo un seguimiento a 5 años y se evaluaron las creatininas previas y posteriores a presentar infecciones de vías urinarias y acá vemos el aumento significativo de las creatininas en el momento en que estaban presentando las infecciones de vías urinarias, viendo que hubo una recuperación casi al estado basal, posteriormente en casi todos los pacientes al presentar las infecciones de vías urinarias. Esto pues se debe individualizar, ya que si pues no es una infección, si es una infección de vías urinarias que es grave y lleva a un estado séptico prolongado, pues puede haber, puede haber que haya una disfunción del injerto que pueda continuar en el tiempo. Entonces aquí les quiero mostrar el modelo de cascadas de señalización que son inducidas por las, por la echerichia coli, por la parte patogénica que tiene que van a ser las fimbres y los lipopolisacáridos, lo que va a hacer que haya un aumento de la muerte celular, llevando a apoptosis y necrosis, lo que va a hacer que haya un daño tisular y adicionalmente va a aumentar por la adherencia de la bacteria al urotelio, una respuesta inflamatoria epitelial que va a incluir pues toda la parte de las quimoquinas y de citocinas se van a aumentar, van a aumentar la respuesta inflamatoria, haciendo que haya más muerte celular por apoptosis. Va a hacer que haya una, una activación del top light receptor, lo que va a llevar a una, a una activación de un, de la respuesta inflamatoria, llevando a que se aumente el NFK beta y aumentando interloquinas que van a hacer reclutamiento de neutrófilos y van a aumentar el daño tisular que puede ser, que hagan un daño permanente a nivel del riñón. Entonces, fuera de la fisiopatología que ya la entendimos como se produce este tipo de infección, hay algunas cosas que nos pueden, que son focos y que son importantes para que se pueda dar este tipo de infección y que tenemos que saberlo para poder prevenirlo. Entonces van a ser el uso de catéteres vesicales y que se usen de manera que inadecuada y adicionalmente en manera prolongada. El estén ureteral, cuando se deja mucho tiempo, más del establecido, lo vamos a hablar después, este también nos puede predisponer a presentar infecciones de vías urinarias. Las nefrostomías van a ser un foco con los tubos de nefrostomías, un poco de infección para que se presente la infección de vías urinarias, los litos afectados y la enfermedad renal poliquística. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de estos pacientes? Van a tener frecuencia admixional, urgencia admixional, disuria, náusea, síntomas abdominales y en muchos de los casos puede ser asintomático. Entonces, acá vemos cuál es la clasificación que se realizó. Entonces, se debió haber, se hizo un consenso que para poder definir cómo es la infección de vías urinarias en el trasplante renal y primero que todo, pues tenemos que ver que en el uroanálisis nosotros definimos piuria cuando hay más de 10 leucocitos por campo en la orina. Entonces, decimos que la bacteriuria asintomática es cuando no hay síntomas de infección urinaria y pero tenemos en el uroanálisis, en el urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonias sin ningún síntoma. Normalmente, cuando estamos enfrente de este tipo de patologías, pues no vamos a hacer tratamiento y ya se los voy a mostrar más adelante. El psilacistitis aguda simple, esta se va a caracterizar por tener sintomatologías como disuria, urgencia o frecuencia admixional, dolor suprapúbico, pero eso es muy importante, no tienen síntomas sistémicos y no van a tener un estén ureteral, no tienen nefrostomías ni tienen catéteres o sondeo vesical. Entonces, para poder hacer este diagnóstico, pues los pacientes van a tener que tener en el uroanálisis yuria y tener más de mil unidades formadoras de colonias si están sintomáticos. Y vamos a decir también que hay pielonefritis aguda o infección de vidas urinarias complicadas cuando ya hay presencia de fiebre, escalofríos, malestar general, inestabilidad hemodinámica. El paciente en el hemograma tiene leucocitosis sin ninguna etiología aparente, dolor del injerto o que tenga bacteremia con un organismo parecido al de la orina. También en el uroanálisis normalmente vamos a ver piuria y vamos a ver también más de 10.000 unidades formadoras de colonias en el urocultivo. Y las infecciones de vidas urinarias recurrentes, las cuales se van a definir como más de 3 o igual a 3 unidades e infecciones de vidas urinarias en un periodo de 12 meses. Entonces, como ya lo hemos venido hablando, pues la mayoría de estas patologías se van a dar por los gran negativos, seguido por las enterobacterias, el enterococo, la pseudomonas, por el estafilococos aprofiticus, por el estretococo y el estafilococo aureus. Hay otros microorganismos que nos pueden dar este tipo de patologías como la cándida, el corinobacterio neuralítico, el micoplasma tuberculoso, la salsmonella y el citomegalovirus, pero pues no son de primera causa en la mayoría de las infecciones. El diagnóstico, pues se da básicamente con el urocultivo y el uroanálisis. Tenemos que tener en cuenta que la toma de la muestra del uroanálisis es muy importante, ya que si no se hace con las técnicas adecuadas, pues vamos a tener un falso positivo. Entonces, se debe hacer una asepsia previa a la parte de los genitales. Entonces, si se va a hacer de manera espontánea, pues se debe tomar de la segunda parte del chorro para que no esté contaminado. Igualmente, si se va a tomar, pues si el paciente se encuentra con una sonda vesical, pues se puede tomar directamente de la sonda vesical. Normalmente, hay que evaluar si el paciente tiene síntomas y eso, pues nos va a ayudar a guiar el diagnóstico y también debemos hacer hemocultivos si hay síntomas de piel o nefritis, como los expliqué previamente. Si los cultivos son negativos y tienen sospecha de infección de vidas urinarias, siempre hay que pensar en otras cosas que no puedan haber crecido en los cultivos aerobios, como levaduras o vacilos o el corinobacterium. Y siempre puedes pensar en otras causas que también pueden ser comunes en los inmunosuprimidos, como el ensayo molecular por adenovirus. Entonces, tenemos que tener en cuenta también en el uroanálisis, cuando lo estamos interpretando, que en este tipo de pacientes, la estereasa leucocitaria y los nitritos no han demostrado que tengan una utilidad. Solo pensar, mirar qué tiene y ure el paciente, nos puede llevar a pensar que el paciente está cursando con infección de vidas urinarias, pero tampoco te va a confirmar el diagnóstico, ya que estos pacientes pueden cursar por piuria por otras causas. También, para el diagnóstico y para evaluar si hay alguna complicación o alguna otra causa que nos esté presentando la sintomatología en el paciente, podemos revisar ecografías o tomografías. Entonces, si no nos queda claro el diagnóstico en la ecografía, para evaluar si el paciente, fuera de quien lo esté cursando con un foco de pielonefritis, pueda estar cursando con obstrucción de la vid urinal. Entonces, el screening y el tratamiento de… Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento, pero específicamente de las bacteriurias asintomáticas. Entonces, el screening, este, pues, históricamente ha sido común y se ha tratado en centros la bacteriuria asintomática, pero normalmente estos estudios que se han realizado en la bacteriuria asintomática no han sido de manera que sean establecidos para que muestren que si haya una mejoría en el tiempo y que nos prevenga que el paciente tenga pielonefritis a largo plazo, entonces, pues, no se ha evidenciado que dar tratamiento a las bacteriurias asintomáticas sea beneficioso a largo plazo para el paciente. Entonces, acá vemos, según la guía americana del 2019, que hacer el tratamiento para la bacteriuria asintomática o el manejo como se debe hacer, entonces, no está recomendado. Sin embargo, si hay dos muestras de orina que tengan más de 100.000 unidades formadoras de colonia en los primeros dos meses post-transplante, se podría considerar tratamiento por cinco días. Entonces, acá dice muy claramente que esta práctica no ha tenido beneficio y puede estar promovida por dar resistencia microbiana. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, de que no podemos abusar de los antibióticos. Acá solamente, y esta pues se ve muy cargada, pero solamente la traje para mostrarle que se han hecho múltiples estudios y en la mayoría de los estudios se ha demostrado que no hay ninguna diferencia o algo que nos pueda demostrar que es el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas sea beneficioso para el paciente. Entonces, las recomendaciones van a ser que no se realicen urocultivos o tratamiento de bacteriuria en pacientes con trasplante renal asintomático más de dos meses después del trasplante con una recomendación que es fuerte o moderada. Si se realizan pruebas de detección de trasplante para infección de vías urinarias en pacientes asintomáticos en cualquier momento del periodo posterior al trasplante y se encuentra una bacteriuria asintomática, se debe recolectar y revisar un segundo urocultivo antes de tomar la decisión de tratarla o no. Debido a la aparición poco común de la piel o nefritis asintomática, se puede considerar el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas persistentes en pacientes con un aumento inexplicable asociado de la creatinina. Y no se debe tratar las bacteriurias asintomáticas multiresistentes. Entonces, siempre, ahora vamos a hablar del tratamiento de las asistitis agudas, simples. Entonces, siempre que estemos en frente a ese tipo de infección, tenemos que pensar en hacer primero que todo un retiro de la sonda vesical si la tiene puesta o hacer cambio de esta. Si el paciente no tiene fiebre o no tiene dolor en el injerto o leucocitosis, pues vamos a estar en frente de este tipo de patología y normalmente se puede tratar con cefaloforinas de tercera generación o con amoxicilina clavulanato o ciprofloxacina o leofloxacina, acordándonos de que ese tratamiento va a ser de amplio espectro y posteriormente al tener el antibiograma podemos ajustar el tratamiento de este paciente. Tener muy en cuenta que la nitroforantoína es de amplio espectro y no está recomendada en las infecciones, en las personas que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Normalmente, el tratamiento se debe dar entre 5 a 7 días y en los pacientes que llevan menos de 6 meses de trasplante, en lo posible se debería dar entre 7 a 10 días de tratamiento. En las pielonefritis complicadas, pues acuérdannos que normalmente estos pacientes tienen una enfermedad que es grave y pueden tener múltiples síntomas, siempre debemos pensar en dar un tratamiento de cubrimiento ante cebdomonas y se debe también considerar, dependiendo de la gravedad, en disminuir la inmunosupresión. El tratamiento se puede dar entre 14 a 21 días o si tiene un foco de absceso hasta que se haga el drenaje quirúrgico, si es necesario, pues del foco del absceso. Y también se pueden tratar con medicamentos de amplio espectro como la piperacilina tazobactam o cefepimea o carbapenémicos o las fluorclinolonas. Entonces, pues acordarnos de que esto es un tratamiento que se hace empírico y que posteriormente se va a ajustar viendo el antibiograma. De las infecciones urinarias recurrentes, siempre tenemos que evaluar cuáles puede ser la etiología, si es anatómica, si es funcional o si se puede dar por la inmunosupresión. Y acá vemos cómo podemos hacer el abordaje de las infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, normalmente tenemos que evaluar si un paciente está, acordarnos de que si tiene más de dos infecciones de vías urinarias en seis meses o tiene más de tres o igual a tres infecciones de vías urinarias en un periodo de 12 meses, debemos empezar a hacerle un estudio de la vía urinaria evaluando una ecografía que nos mira el residuo postmiccional y en los hombres, pues evaluar si el paciente tiene prostatitis que nos pueda estar haciendo una obstrucción de la vía urinaria y esté predisponiéndolo a tener infecciones. Entonces, si evaluamos esta ecografía y vemos que hay, que tiene estructuras anormales en la parte anatómica, pues se debe hacer la corrección o la cirugía. Si no tiene una anormalidad estructural, deberíamos pensar en hacer sistu-uretrografías miccionales para evaluar si el paciente está cursando con reflujo. Si el paciente no está cursando con reflujo, se debería evaluar haciéndose un estudio urodinámico para evaluar si hay disfunción vesical. Entonces, si encontramos que hay una disfunción vesical, se debe hacer manejo médico y si encontramos que hay una obstrucción del flujo urinario, pues se debería hacer un tratamiento quirúrgico. Si el paciente sí está cursando con un reflujo vesicureteral, siempre se debe considerar hacer cirugía o hacer inyección endoscópica. Entonces, otras cosas que tenemos que tener en cuenta y decirle a los pacientes, porque no solo es hacer la parte médica, sino también enseñarle cuáles son las formas de prevenir, es que deben tomar mucho líquido, se debe enseñarles que deben ir con mucha frecuencia a hacer vaciamiento vesical, se deben hacer una limpieza adecuada de los genitales para evitar sobreinfecciones, también se debe eliminar orina después de las relaciones sexuales, evitar el sexo anal vaginal secuencial y hacer el uso de estrógeno en los pacientes posmenopáusicas que tienen mucha resequedad, también ha demostrado que disminuye las infecciones de vías urinarias en esta población. Otras medidas no antibióticas que se han estudiado que pueden de pronto ayudar a los pacientes, pueden ser los probióticos lactobacilos, los cuales se han estudiado de manera intravaginal para disminuir la recurrencia de infecciones. hasta el momento se han encontrado que son seguros, sin embargo todavía no tienen una recomendación estándar para que se usen en este tipo de población por su condición. Otras cosas que también se han usado son el ipurato de metenamina, la cual pues no está recomendado, el L-metionina y los arándanos, donde se han hecho múltiples estudios, algunos que han sido, que muestran que son beneficiosos, sin embargo las muestras como que no son muy grandes y pues no se puede decir de que está recomendado en la guía actual. Bueno, entonces hablando de otros factores anatómicos, entonces siempre tenemos que pensar que haya presencia de malformación neurológica, que haya reflujo vesico-ureteral, como se los muestra ahora, estenosis ureteral, atonía vesical, que tenga presencia de fístulas urinarias, que el esten ureteral esté todavía presente o que tenga sondas vesicales. Entonces como lo mencioné en el diagrama, siempre evaluar el residuo postmiccional, la cisto-uretrografía, la durodinamia y la cistoscopia. Y evaluando el tratamiento, como lo vimos en el reflujo vesico-ureteral, vemos que se han hecho técnicas para hacer inyecciones en el neoureter, en el orificio del ureter que se ha realizado y acá vemos cuáles son inyecciones, por ejemplo, en este estudio que se realizó de colágeno para disminuir el reflujo vesico-ureteral y acá solamente para mostrarles las imágenes como vemos acá que el neoureter se ve muy amplio y posteriormente al hacer las inyecciones con colágeno, cómo hay una reducción del tamaño del neoureter, lo que va a hacer que haya una disminución o haya corrección del reflujo vesico-ureteral. En este estudio en específico, pues hubo una mejoría significativa, pero fue muy corta, más o menos de entre dos a cuatro meses, porque el colágeno se reabsorbe, entonces no está recomendado usarlo para tiempos prolongados, ya que pues no hace una corrección a largo plazo. Otros estudios que se han realizado, y este fue en nuestra población acá, en nuestro hospital, donde se usó inyección de biopolímeros en pacientes que tenían pielonefritis recurrentes, entonces acá se evaluó pues que esos pacientes antes de hacerse el procedimiento de la inyección de este tipo de biopolímeros, era de 2.7, la necesidad de tener antibiótico profiláctico previo al tratamiento fue del 88%, y mirar acá cómo disminuyó significativamente el uso de profilaxis, y no, pues en este estudio, pues no hubo un impacto en la pérdida del injerto o la mortalidad. Vemos acá el tiempo de, después, posteriormente, de hacer la inyección con los biopolímeros, cómo aumentó el tiempo libre de infecciones posterior al hacer el procedimiento, y acá vemos la creatinina, cómo se comportó posteriormente, y vemos que la creatinina al principio podía estar elevada, posteriormente podía continuar elevada, pero sin embargo, en el tiempo, vemos que ya después de los 6 meses y después de los 12 meses, hubo una disminución de la creatinina de manera significativa, más o menos al estado basal. Entonces, otras cosas que podemos hacer, que es evaluar si el paciente donante venía con infección ya de base en el momento del trasplante para poder hacer un tratamiento que sea específico en el momento al receptor, si tenemos un antibiograma que nos diga ya si el paciente donante estaba cursando con una infección y sabemos cuál era el germe, pues el paciente receptor debió haber recibido también un tratamiento tipo bacteriemia. Otras cosas que podemos hacer es la profilaxis antimicrobiana. Entonces, sabemos que el detrimetroprinsulfametoxazol se usa en los pacientes trasplantados de manera rutinaria para la profilaxis del neumocistis y esto nos puede también ayudar a disminuir las infecciones en el primer mes. Otras maneras de profilaxis que se han usado son la ciprofloxacina, la nitrofurantoína y la cefalosporinas y acá les quería mostrar, hablando un poquito del detrimetroprin, la eficacia que tenía dependiendo de la dosis que se diera. Entonces, acá se evaluaron 63 pacientes en dosis baja moderada, 32 en una dosis que era alta y se hizo una evaluación semanal por el primer mes y podemos observar pues que el número de infecciones debidas urinarias disminuyó significativamente cuando se usaban altas dosis de trimetroprin y también hubo una disminución de las infecciones urinarias en los pacientes que usaban dosis bajas o moderadas. En la profilaxis del neumocistis pues se usan dosis que son bajas, entonces no se recomienda, acá se dieron cuenta pues que sí se disminuía significativamente cuando se usaban altas dosis, pero no se recomienda usar altas dosis solo para disminuir el riesgo de infección, sino seguir con las mismas dosis bajas para la profilaxis, para lo que se está dando el tratamiento y nos puede ayudar a que el paciente tenga menos infecciones en el primer mes. Acá vemos el uso de nitrofurantoína, el riesgo a largo plazo de usarla como profilaxis y vemos que en los pacientes añosos pueden tener múltiples reacciones como reacciones pulmonares y acá lo vemos que se vio reportado en diferentes estudios en diferentes países. Vemos que también el daño hepático se pudo dar por el uso de este medicamento y específicamente la neuropatía periférica se dio mucho más en el uso prolongado de este medicamento. Y vemos acá que en varios estudios se ha evaluado eso, de que los pacientes empiezan a tener reacciones pulmonares, algunos síntomas, y al hacer la descontinuación de esta profilaxis, el paciente tenía una recuperación exitosa de los síntomas que presentaba. Igual esto es para mostrarles que todos esos estudios que se han realizado, normalmente discontinuando el tratamiento, pues tuvieron una resolución de toda la sintomatología. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el retiro del estén. El estén en sí se usa en el momento de realizar el trasplante para disminuir el riesgo de presentar escape urinario, para disminuir el riesgo de la necrosis del ureter, para disminuir también la obstrucción ureterovesical y para que no se haga estenosis a largo plazo. Normalmente, este es un estudio que se hizo en Cochrane, donde se evaluó cuáles eran las complicaciones que se presentaban urológicas en este tipo de pacientes y vieron que usando el estén se disminuía en un 76% las complicaciones y en un 49% las infecciones de vidas urinarias. También se encontró que la duración del estén, cuando duraba dos semanas, pues había un OR que era protector para no presentar infecciones de vidas urinarias. Entonces, en conclusión, el estén normalmente debe durar dos semanas en el paciente. Entonces, las recomendaciones que da la guía es que para prevenir las infecciones derivadas del donante, los tratamientos deben dirigirse contra organismos patógenos cultivados en el eurocultivo de donante y en la sangre. Se recomienda la profilaxis con trimetoprim sulfa durante seis meses para el neumocistis girovechi y esto va a disminuir la infección de vidas urinarias y las bacteriemias en los receptores de trasplante renal fuerte-alto. Y no se puede utilizar trimetoprim para la profilaxis primaria de la infección de vidas urinarias después del trasplante renal. Los agentes alternativos, con datos limitados, van a hacer la nitrofurantoína y evitarlo si tienen tasas de filtración menor de 60, que se puede usar también la cefalexina o las fluorquinolonas. No se recomienda la fluorquinolona debido a los problemas de seguridad y al riesgo de seleccionar patógenos resistentes a este tipo de tratamiento. Y se recomienda que la profilaxis primaria para las infecciones con los agentes distintos al trimetoprim se limiten al primer mes post-transplante. Para las profilaxis secundarias de infección de vidas urinarias en receptores de trasplante renal con infecciones de vidas urinarias recurrentes se van a proferir las estrategias de prevención no antimicrobianas. Todas las que les comenté. Las profilaxis antimicrobianas pueden ser apropiadas para pacientes seleccionados que tienen episodios severos de infecciones de vidas urinarias recurrentes como la pilonefritis. Y en los receptores de trasplante renal se debe limitar la duración de los catéteres y estén se sugiere dentro de las primeras cuatro semanas del trasplante y si hay infecciones urinarias graves que ocurren entre el periodo de entre dos a cuatro semanas después del trasplante se debe considerar una extracción temprana del estén mientras equilibra el riesgo de complicaciones urológicas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la neumonía. Esa es una complicación infecciosa que es muy frecuente la cual impacta al injerto y al receptor y va a tener una incidencia baja en el trasplante renal. Normalmente esta va a tener esto va a variar dependiendo del trasplante de órgano sólido pero específicamente en esta población renal pues no tiene una incidencia tan alta. Existen algunos riesgos que no son específicos como la hospitalización prolongada antes de la cirugía que tenga múltiples tratamientos antibióticos la intubación prolongada la inmunosupresión el órgano trasplante dependiendo del órgano trasplantado como les comenté anteriormente la exposición ambiental lugar de adquisición de la neumonía y el infiltrado radiográfico. Y acá para mostrarles la epidemiología de la neumonía en el trasplante renal entonces primero que todo tenemos que ver aquí el momento de la ocurrencia de la neumonía vemos que la mayoría de estas se van a dar posterior al año en un 50% menor al año en un 40% y en los primeros 30 días en un 10%. Casi aquí podemos observar que la mayoría de estas se dieron en la comunidad con una mayor prevalencia de las infecciones bacterianas y pues en las otras fueron las que no se aisló el germen y la mayoría de las complicaciones se dieron en los pacientes que se encontraban hospitalizados en la UCI que tenían ventilación mecánica que estaban en un estado de shock o que tenían falla renal o rechazo agudo. Vemos acá cómo lo diferenciaron dependiendo de que si era de origen nosocomial o si era adquirido en la comunidad vemos que en las nosocomiales se dio mucho más y en la perdón, se dio mucho más por gérmenes bacterianos y en la comunidad pues no se aislaron los gérmenes en la mayoría de los cultivos y estas las complicaciones se dieron más en los nosocomiales en los pacientes como les comenté anteriormente en los que estaban en la UCI que tenían shock que estaban en diálisis ventilación mecánica o en falla renal y la mortalidad fue estadísticamente significativa mayor en los pacientes que tenían todo este tipo de complicaciones y eran nosocomiales. Entonces la causa de este tipo de patologías pueden darse por vacíos gran negativos como la clepsia y la neumonía el Asterichia coli la pseudomonas aeruginosa por gran positivos como el Staphylococcus aureus el Streptococcus neumonía el Enterobacter también por otros patógenos anaerobios o el Acinetobacter entonces normalmente seis meses después del trasplante la mayoría de estas neumonías se van a dar por bacterias que son adquiridas en la comunidad como el Streptococcus neumonía el Hemophilus influenza micoplasma la Clamida la Humoraxela y también tenemos que tener en cuenta que por gérmenes oportunistas se va a dar más entre el primer y los seis meses por trasplante otros gérmenes que nos pueden dar este tipo de enfermedad van a ser el Micoplasma el Ureaplasma la Clamida la Legionella o Micobacterias como la tuberculosa la no tuberculosa la Zoonosis y otros como la Nocardia o el Atinomisis entonces las manifestaciones clínicas en la mayoría en la mayoría de los casos los pacientes van a tener tos producción de esputo o también solamente pueden tener como síntoma cardenal la fiebre sin ningún síntoma respiratorio entonces podemos nosotros podemos tratar como de encasillar según la evolución clínica del paciente cuál podría ser la etiología de la enfermedad y podemos ver que si es de muy rápida evolución podemos pensar que puede ser de tipo bacteriano o de tipo viral o si ya es una una neumonía que o síntomas respiratorios que son subagudos o crónicos podemos pensar más en que sea algo más crónico como las hongos o los micobacterias entonces podemos también tratar de buscar o de ver cuál podría ser la etiología dependiendo de cuáles son los hallazgos radiográficos entonces normalmente en pacientes que tienen infiltrados bilaterales difusos podemos pensar más en algo viral como el citomegalovirus otros virus respiratorios el micoplasma la legionela o el neumocist girobequi podemos si estamos en frente de una radiografía que tiene un vidrio esmerilado o tiene infiltrado micronodular podemos pensar en neumocistis también o en citomegalovirus si hay una afectación única o multinodular pensar en infección invasiva por moho por nocardia por tuberculosis o por micobacterias no tuberculosas los infiltrados con adenopatías mediastinales o iliares en tuberculosis o en infección fúngica o en los que están asociados a derrame pleural o en piemia más gérmenes bacterianos como o gérmenes adquiridos en la comunidad nosocomiales o el criptococo otras infecciones fúngicas o la tuberculosis entonces por lo que pueden ver o sea es muy este uno lo puede pensar pero no es muy concreto todas las imágenes todas las imágenes nos pueden dar o sea pueden ser muchas las etiologías que nos pueden dar este tipo de 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 imagen radiológica entonces tenemos que individualizar el paciente o sea no podemos encasillarnos solamente en la parte lo que encontremos en todos los exámenes que le hagamos al paciente sino pensar covales la epidemiología local cuáles son los test disponibles que tengo para poder llevarlo al diagnóstico cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente en sí para presentar este tipo de complicación las exposiciones que hayan tenido y la historia clínica del paciente entonces otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los reactantes de fase aguda que nos van a ayudar a enfocar al paciente entonces ver que una cosa es que podemos usar pues mirar que el paciente si está cursando con leucocitosis o con leucopenia si tiene aumento de la proteína C reactiva y tener en cuenta que la procalcitonina se altera en la primera semana por la administración de timoglobulina lo cual no va a ser tan específica para hacernos un diagnóstico de infección en la primera semana post-transplante entonces se va a afectar por la timoglobulina o por el procedimiento quirúrgico entonces posteriormente al pasar una semana del trasplante puede usarse más específico para buscar infección de los cultivos los cultivos pues no son tan no son positivos en la mayoría de las veces no podemos encontrar positivos entre un 4 y un 18% y si encontramos que son negativos pues se podría hacer test de antígenos que son ya más específicos para ciertos patógenos en sí y acá les traje un algoritmo de cómo podríamos hacer el manejo de este tipo de pacientes cuando estamos en frente de la sospecha de una infección respiratoria entonces en el momento de hacer la evaluación inicial siempre tenemos que evaluar como todo el contexto del paciente de ver cuál es el estado inmunológico cuáles son las condiciones comórbidas que lo pueden predisponer a esto ver si el paciente está cuántos episodios de rechazo ha tenido de que pues vimos que eso es un factor de riesgo la exposición o la parte social del paciente y cuál es la presentación de la enfermedad actual se deberían hacer pues unos estudios básicos evaluando un hemograma ver cuáles son los leucocitos y ver el diferencial ver cuál es el estado de la función renal la parte electrolítica la función hepática tomar una radiografía de toras evaluar influenza y hacer cultivos séricos entonces después de hacer como toda esa evaluación del riesgo debemos pues ver cómo está la parte de la inmunosupresión del paciente si está demasiado inmunosuprimido o cómo es la presentación de la patología y cómo se presentó la enfermedad entonces si es un paciente que está es de bajo riesgo de tener una etiología por gérmenes oportunista podemos pensar de que puede ser una neumonía que sea adquirida en el hospital o no socomial entonces podemos pensar empezar un tratamiento empírico de amplio espectro si estamos pensando que fue una bacteria una neumonía adquirida en la comunidad también se debería pensar un tratamiento antibiótico empírico basado pues en la en la epidemiología de la población en la que se vive o si es una exposición una tiene una historia de exposición a un patógeno en específico pues se debe tratar de hacer el diagnóstico específico a ese patógeno y dirigir el tratamiento a esa enfermedad y si está cursando con una enfermedad de alto riesgo o moderada por gérmenes que pueden ser oportunistas podemos hacer una segunda evaluación y evaluar si el paciente no ha tenido ninguna mejoría se debe considerar estos steps entonces vemos acá primero pues se debe seleccionar hacerse nuevamente cultivos cultivos de esputo y buscar pues que no vayan a ser gérmenes que sean que nos den neumonías o patologías crónicas como la ATV evaluar la parte del laboratorio buscando con pruebas mucho más específicas para hacer un diagnóstico de infecciones fúngicas evaluar también PCR o antígeno para legionela también hacer biomarcadores fúngicos o hacer el test de ADN cuantitativo para el citomegalovirus pensar también en hacer tomografías o unas imágenes más específicas para evaluar todos los cambios estructurales a nivel pulmonar y también podríamos pensar en hacer un lavado bronco alveolar para poder hacer aislamiento del germen hacer cultivos cotinciones o test moleculares los cuales nos pueden llevar entre un 39 y un 70 y 100% a hacer el diagnóstico de estos pacientes entonces las recomendaciones según la guía de neumonía en paciente trasplantado de órganos sólidos que no se deben usar puntuaciones actuales para evaluar la gravedad de la neumonía en los receptores los profesionales que evalúan a este tipo de pacientes con síntomas o signos deben evaluar la inmunización del paciente o ver si tiene las vacunas completas la colonización microbiana actual y anterior de regímenes de profilaxis antimicrobiana la historia de exposición que sugiera riesgo de infección latente y el aislamiento respiratorio para evitar la exposición de otros trasplantados o al staff de la unidad de trasplante entonces el tratamiento va a ser empírico evaluando la colonización específica con énfasis de resistencia y en los pacientes que son estables o que son de bajo riesgo se puede usar petalatámicos o florquinolonas siempre se debe cubrir empíricamente los patógenos intracelulares o las neumonías que pueden ser atípicas y acá les traje un esquema porque en realidad no encontré un esquema específico para trasplante renal pero pues este es un esquema que nos muestra cuál es el tratamiento en la neumonía adquirida en la comunidad y próximo en las neumonías hospitalares vemos que normalmente pues el tratamiento se hace cuando no hay comorbilidades y aquí hablan de comorbilidades que son enfermedad cardíaca pulmonar hepática o enfermedad renal diabetes alcoholismo malignidad o asplenia se puede usar amoxicilina o doxiciclina o macrolidos cuando la resistencia al neumococo es menor del 25% en la población cuando ese paciente si tiene alguna de las comorbilidades que les mencioné anteriormente se puede hacer una terapia combinada con amoxicilina clavulonato o cefalosporinas y un macrolido o doxiciclina o monoterapia con fluoroquinolones acá ya más específico para neumonías adquiridas en la comunidad dependiendo de la severidad de la enfermedad entonces si el paciente tiene una enfermedad una neumonía que necesita hospitalización pero que no es grave se puede usar un beta-latámico más un macrolido y se debe evaluar si el paciente pues se ha tenido antes un aislamiento de un estafilo meticilino resistente pues se debe hacer cubrimiento con vancomicina igual si el paciente ha tenido también un aislamiento de pseudomona abroginosa también se puede hacer manejo con piperacilina tasoactam con cefefime o con ceftacidina si el paciente tiene una neumonía hospitalizada y está grave podemos hacer tratamiento con beta-latámico más macrolido o beta-latámico más clorquinolonos igual si tiene igualmente como lo mencioné anteriormente si tiene hacer cobertura de estafilo meticilino resistente si ya ha tenido un aislamiento previo o si ha tenido también aislamiento de pseudomona aeruginosa pues darte también con piperacilina tasoactam o cefefime bueno también una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el uso de todos estos antibióticos pueden interactuar con la inmunosupresión que el paciente tiene en el momento entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos antibióticos que estamos usando para ver si interactúan con la citocromo P450 que hace parte pues del metabolismo de los anticalcineurínicos y que puedan tengamos que tener ajuste de la inmunosupresión para no perpetuar más el estado de inmunosupresión del paciente o hacer nefrotoxicidad mayor bueno ahora vamos a hablar de la infección del sitio quirúrgico entonces la mayoría de las infecciones del sitio quirúrgico se van a dar en el periodo post-trasplante temprano y otras cosas que tenemos que tener en cuenta es el estado de inmunosupresión del paciente y las comorbilidades que el paciente tenga que nos puedan predisponer a tener este tipo de complicación tenemos que ver también el espectro de organismos que pueden estar colonizando a este paciente ver cuáles las patologías que el paciente tenga obviamente en la población que tienen trasplante de órgano sólido o trasplante renal pues van a tener enfermedad renal crónica en la mayoría de estos terminal hospitalizaciones que han sido prolongadas previas y exposición previa a antibiótico en el donante y en el receptor entonces hablando de la de la epidemiología específicamente para el trasplante renal las infecciones del sitio operatorio van a tener una incidencia entre un 3 al 11% predominando con los patógenos más comunes van a ser el estafilococo aureus el estafilococo agulasa negativa el enterococo y los patógenos secundarios que nos pueden causar este tipo de enfermedad son los gran negativos como las enterobacterias las eudómanos o los levaduras entonces acá les traje este estudiocito donde nos muestra como el sitio de infección el sitio quirúrgico infectado después del trasplante renal vemos cuál fue la epidemiología o la incidencia de los gérmenes en este estudio donde se evaluaron 121 pacientes vemos que la mayoría de estos como les mostré la epidemiología en la guía eran la mayoría estafilococo agulasa negativos los gran positivos y los enterococos de los gran negativos los más comunes el E. coli la clepsiela y la pseudomon y ya de anaerobis pues van a mostrarse otros y de los hongos en la mayoría de estos va a ser la cándida acá vemos que de los factores de riesgo que nos podían llevar a tener infecciones del sitio operatorio iban a ser el uso de narcóticos y también tener complicaciones mayores del sitio quirúrgico un poco más profundas era tener uso de narcóticos también o abuso de ellos tener enfermedad vascular periférica tenía un factor de riesgo muy grande entonces aquí podemos ver los factores de riesgo que están descritos en la literatura y que se han encontrado pues que han sido los más relevantes para que tengan alguna tengan riesgo de tener este tipo de complicaciones entonces los factores específicos del receptor van a ser que tengan diabetes mellitus establecida que sean obesos que tengan una glomerulonefritis o que hayan sido reoperados previamente factores quirúrgicos van a ser que tengan un escape del ureter del líquido de la orina que hayan formado hematoma o que hayan requerido transfusiones de sangre perioperatorias otros factores que son inherentes del donante van a ser pues que tenga una función retrasada del injerto que estenga que el que el riñón esté contaminado con el líquido que preservante del riñón o que tengan rechazo agudo del injerto y de la inmunosupresión el uso de ciertos inmunosupresores nos pueden llevar a tener mucho más infecciones como el uso de la satioprina de la astimoglobulina el micofenolatos o el cirulinos entonces acá les traje este estudio donde se evalúa si son las complicaciones de la herida después del trasplante renal más comunes con las inmunosupresiones de la supresión actual entonces vemos acá primero que encontraron que los pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor de 30 tuvieron unas complicaciones estéticamente significativas mayor detuvieron los pacientes que tuvieron escape urinario también del ureter tuvieron un riesgo mucho mayor de la infección de la herida también acá los que fueron tuvieron varias operaciones de la posterior al trasplante del sitio operatorio también tuvieron un riesgo mucho mayor y los que tenían inmunosupresión basada en nicofenolato también tuvieron un riesgo mayor de presentar infecciones al igual a los que eran diabéticos vemos acá también asociado a la infección de la herida también vemos que pues tenían un riesgo mayor de presentar una mortalidad o una mortalidad del 22 versus el 15% en los pacientes que no tenían infección de la herida el rechazo crónico se dio mucho más en los que tuvieron este tipo de complicación al igual que el rechazo agudo y también pues vemos que se afectaba la funcionalidad del injerto posterior en los pacientes que tenían infecciones del sitio quirúrgico entonces las manifestaciones clínicas tenemos primero que saber que la infección del sitio quirúrgico se va a definir como infección del sitio operatorio en el espacio del órgano en los 30 días del procedimiento o en 90 días si se usa un implante tener en cuenta de que las infecciones se pueden dividir en infecciones superficiales profundas o infecciones del espacio o del órgano entonces para definir que hay una infección del espacio o del órgano se debe tener uno de los siguientes entonces drenaje purulento en cualquier parte del cuerpo que haya sido manipulada aislamiento del cultivo de secreción o del tejido absceso o otra evidencia de infección en la examinación directa o imagenológica o el diagnóstico clínico de infección de la herida entonces acá es para mostrarle cuál es la fisiopatología de la infección normalmente en este tipo de pacientes entonces se ha hablado de la hipótesis de caballo de Troya y esta lo que propone es que los patógenos que están alejados del sitio quirúrgico como en los dientes en las encías o en el tracto gastrointestinal pueden ser absorbidos por las células inmunes como los macrófagos o los neutrófilos y pueden viajar al sitio de la herida donde van a causar infecciones bueno otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los diagnósticos diferenciales que se pueden dar no no siempre que la herida esté eritematosa debemos pensar inmediatamente que se puede estar cursando con una infección del sitio quirúrgico sino también debemos pensar que a veces posterior a la semana del procedimiento se puede presentar un eritema que se va a tener una autorresolución sin hacerle ningún manejo antibiótico también tenemos que pensar en los otros diagnósticos diferenciales van a ser cuando estamos pensando en una infección del sitio quirúrgico profunda es que pueda estar trabajando con hematomas o seromas o escapes urinarios que pueden ser los que estén produciendo como todo este tipo de sintomatologías otros factores de riesgo y estrategias preventivas que se pueden hacer para disminuir este tipo de complicación van a ser minimizar el tiempo operatorio optimizar la técnica estéril del procedimiento quirúrgico optimizar también la técnica quirúrgica el manejo perioperatorio las comorbilidades que tenga el paciente tenerlas muy claras y manejarlas adecuadamente y la regulación de la glucosa y de la temperatura entonces las las recomendaciones de prevención van a ser las mismas para todas las infecciones de heridas en un posoperatorio abdominal y acá vemos pues que para poder hacer una prevención preoperatoria se debe hacer el checklix que se hace normalmente en la OMS que se hace todo lo que es el reconocimiento del paciente ver que se haya hecho el tratamiento la cirugía adecuada que se haya hecho todo el tratamiento antibiótico profiláctico y que después hacer verificación de que se haya hecho todo el procedimiento de la manera correcta también hacer parar de fumar unos 30 días antes del proceso operatorio también disminuye el riesgo de complicaciones hacer control de la glicemia también nos puede para disminuir el riesgo de hiperglicemias perioperatorias hacer la preparación de la piel hacer toda la parte de la de la limpieza de manera adecuada hacer retiro del cabello solamente si es necesario tenemos que tener en cuenta también la profilácea antimicrobiana perioperatoria que ya vamos a hablar un poquito de ella mantener la normotemia normotermia perdón mantener una oxigenación adecuada manejar bien la parte la proteger bien la herida quirúrgica y hacer cambios de la de la herida de los apositos de la herida quirúrgica los cuales se deben hacer 24 a 48 horas posterior a la cirugía entonces acá en la guía de la infección del sitio operatorio se recomienda que los centros de trasplante deben evaluar la prevalencia local de la colonización por estafilo en las infecciones del sitio operatorio y adaptar el uso de descolonización a su población de manera individual en algunos centros la población de trasplante de corazón y de pulmón podrían estar en mayor riesgo que los receptores de riñón o páncreas o sea que normalmente pues hacer descolonización de estos tipos de pacientes pues no está recomendado entonces la profilaxis perioperatoria esta esta se debe de hacer con una cefalosporina de primera generación y se puede hacer entre las primeras 24 horas para como profilaxis perioperatoria acá vemos que se usan la cefasolina a 2 gramos esta se puede hacer de manera cada 4 horas de manera intraoperatoria y si el paciente es alérgico a las penicilinas pues se puede usar vancomicina o clindamicina para pacientes que tienen alergia grave de las cefalosporinas igual también se puede usar como alternativo la flurquinolona o el astreonam y si el paciente está siendo tratado por una infección en el momento del trasplante de órganos el antibiótico debe ser modificado para apuntar a patógenos específicos acá este se los traje para que tengamos en cuenta que así sea con una sola dosis que sea profiláctica perioperatoria los pacientes pueden tener complicaciones con clostridium difícil y acá lo vemos que el 25% de los pacientes que se les da antibiótico perioperatorio pueden presentar este tipo de complicaciones vemos que así sea con una sola dosis de antibiótico esto se vio que era un factor de riesgo para que lo tengamos en cuenta pues en el momento que si el paciente empieza a tener este tipo de complicaciones o infección gastrointestinal se debemos siempre pensar en este tipo de germen entonces el tratamiento siempre se debe hacer se debe abrir la herida en el momento en que estamos pensando que está cursando con un proceso infeccioso se debe irrigar debridar y tratar con todos los cuidados básicos para evitar mayor complicaciones hablando pues del tratamiento específico de la infección superficial normalmente esta se debe irrigar con solución salina y se debe hacer un debridamiento mecánico para el cual esto se puede hacer para acelerar el cierre de la herida también el uso de antibióticos se puede pensar solo pues si el paciente tiene está inmunocomprometido y también se va a evaluar dependiendo del tamaño de la herida de la evidencia del compromiso sistémico la presencia de prótesis el estado del paciente y las comorbilidades que el paciente pues esté cursando también se ha usado este tipo de VAC para hacer un cierre mucho más rápido de la herida del cual pues se ha encontrado que se puede usar en este tipo de pacientes y mejora el tiempo de complicación entonces si estamos enfrente de una infección por un gran positivo podemos usar cefalosporinas de primera generación o que sea si son meticilinos sensibles y si hay si se está dando por un estafilo que sea meticilino resistente podemos usar la vancomicina las infecciones profundas siempre tenemos que evaluar cuál es el compromiso sistémico del paciente entonces si está solamente si esta tiene toxicidad sistémica o tenemos lesiones de eritema perilesional que sea más de 2 centímetros o vemos que hay un drenaje purulento o hay desicencia facial se debe realizar un drenaje profundo y hacer antibiótico empírico hasta que obtengamos el cultivo y podamos dirigir la terapia antibiótica las infecciones de órgano espacio siempre se debe hacer un drenaje percutáneo o intraoperatorio de este tipo de abscesos y se debe también instaurar un antibiótico empírico según los criterios de infección superficial esto es un algoritmo que encontré para poder hacer el manejo de este tipo de patologías entonces vemos que si se sospecha una infección del sitio operatorio entonces tenemos que evaluar primero si hay dolor si está eritematoso ver si el eritema es menor de 5 centímetros mirar si se debe hacer abrir la herida quirúrgica para hacer un drenaje si es mayor de 5 centímetros se debe abrir la herida quirúrgica y empezar antibiótico terapia si el paciente tiene síntomas o signos sistémicos tenemos que evaluar la herida ver si hay colecciones en el espacio operatorio también se debe hacer imágenes para evaluar si hay compromiso de otros anexos y ver si hay compromiso también de la fascia pensando en que haya una infección profunda del sitio operatorio o también para ver si se debe hacer drenaje de abscesos si hay una infección de órgano espacio entonces siempre tratar con antibiótico terapia y pues hacer el drenaje muchas gracias 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 Gracias.